Gracias. Ok, chicos, ya están entrando todos. Vamos a esperar a que se integren todos para iniciar. Presente el no querido. Presente el no querido. ¿Por qué no querido? Nada más. Es broma. Ale. Buenas tardes, Ale. No, no, es sin resentimiento, es política. No hay por qué, pues es un debate y no por eso tenemos que salir mal. Cada quien defiende su punto de vista con argumentos y fundamentado en algo, digo. Perfecto. Ahora que seas, que ahora que te propongas para presidenta municipal me jalas, aunque sea el director de... No, hombre, no, 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 no es por ahí. No, 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 no. Digo, uno puede servir en la trinchera que sea. Sí. Sí. Sí, ahí en mi congregación a la que voy, dice que el autodescubrimiento está en el servir. A veces estamos así con los psicólogos, con las ideas existenciales, como que ¿para qué soy buena? Tienes 60 años y tú no sabes ni pasas aquí en la vida. El servir, está el autodescubrimiento de cada quien. Entonces, tú puedes servir en tu comunidad, en tu propia casa, que es el primer núcleo de nosotros, ¿verdad? Si no puede uno con los propios hijos, marido, matrimonio, pues imagínate al rato, pues qué. Sí, tienes mucha razón. Tienes mucha razón, Ana. Hay que empezar por lo poquito. Está bien. Puede ser un buen soldado cada quien desde su trinquera, luchando y estallando. Pero todo para el bien común. Exacto. Claro, claro. Esa debe ser la ideología. Si nosotros formamos buenos hijos, vamos a formar buenas personas y el mundo va a ser diferente. Yo pienso que debemos de retroceder y hacer al núcleo familiar donde somos nosotros los padres, los responsables de nuestros hijos. Entonces, si van bien cimentados, si tienen buenas bases, pues yo pienso que esto sí puede cambiar. Sí podemos lograr que cambie. Es lo que siempre he dicho en las otras clases, licenciada. El fundamento de los valores. Antes en mi edad, ya tengo casi 60 años, nos daban una clase que se llamaba civismo. Tan importante para formar, ¿verdad? Para tener una formación cívica de valores, de estructura. Ya la quitaron. Esta también la dan. Sí, bueno. Pero la pasan de noche los muchachos. No, ya no. Los respetan. El núcleo, por ejemplo, del respeto. Ahí sí la maestra nos pegaban con el metro, con las reglas y ponga el brazo y cinco reglas y le punzaba uno al brazo. Llegaba uno a la casa. Mamá, la maestra me pegó. Algo hiciste. O sea, no le quitaban la autoridad. Ahora ya también la autoridad fue quitada del núcleo de la escuela. Oye, usted, maestra, que me le diga algo a mi huarco porque le suspendo o le quito o le hago. Entonces, ¿qué hace la maestra? Pasa en blanco a los niños. Sí, sí. Vámonos. Los papás, por un lado, que hay necesidad de que trabajen los dos para mantener, para hacer un poco de cuestión de económica, ¿verdad? Más solvencia económica. Más solvencia económica. Y ahora la base, la estructura la tienen los abuelos. Gente ya cansada. Mi madre me cuidaba a las niñas y le tenía que dejar yo a la muchacha para irme una tarde a una merienda. Y le tenía que dejar a la muchacha. Porque me va bien claro. Yo no te cuido. Yo ya cuidé a los míos y ya los saqué. Si quieres que te los cuide, déjame que me ayuden. Yo no voy a andarme cuidando. Y ahorita los papás ya grandes, muchas veces enfermos, son los que van por los niños a las escuelas, están con ellos en las tareas y todo. ¿Por qué? Porque los papás andan afuera chambeando, ¿verdad? Haciendo por la vida. Ya no puede uno solo. Antes todavía tuvimos cierto privilegio los anteriores de que con el sustento del papá, pues la mamá manejaba y me hacía rendir. Y ella se encargaba de estar presente, de estar en la casa, dándole la queja al papá en la noche que llegaba. Juan me contestó y panche, no quisiera las tortillas. Y entraba la corrección del varón. A ver, a ver, a ver. Pobre ti que no le vuelves a traer a tu varón. Y entraba una corrección. Ahorita llegan ya los papás aturdidos, cansados, todavía haciendo más trabajo. Entonces, no que no quieran a los hijos. Ya no hay un tiempo de calidad. Muchas veces, aunque quieran. Porque la vida ha crecido y ha ido evolucionando de una manera que ya rebasó también a las generaciones nuevas. Así es. Pues sí, yo les comentaba cuando les ha dado clase a los chicos que estudian para maestros, que desgraciadamente desde que se le quitó la autoridad al maestro, todo esto vino a cambiar. Porque el niño hace lo que quiere en la clase y si no te amenaza que te van a quitar tu trabajo, que te van a acusar aquí, te van a acusar allá. O sea, entonces yo les preguntaba, si usted deja a su hijo, o sea, ok, yo le voy a dar clase. No se lo voy a educar ni le voy a decir nada. ¿Por qué? Porque viene el papá sobre uno. O sea, yo le decía, yo sé lo que tengo, yo sé cómo es mi hijo. Y si usted me está diciendo que se portó mal es porque el muchachito lo hizo. Y no todavía lo voy a consecuentar y voy en contra del maestro. O sea, desgraciadamente desde que todo esto cambió, por eso la educación se ha ido a pique. Ese es otro de los problemas que se tiene en el salón de clases cuando hay niños que son, o sea, el cuero de Judas, Dios mío. Y no les puedes decir nada porque... Porque les hemos quitado, les hemos estado quitando la autoridad al maestro. Exacto. O sea, lo que te digo. O sea, y yo por ejemplo, en los colegios de mis hijas, son niños, 18, 20 niños en los colegios. En la escuela donde yo estaba, yo era la última, era la 56, verano, era la última. Por eso sabía que éramos más de 50. Y el maestro responsable, íntegro, con el valor de enseñar, de docente, llegaba y se chutaba los 56 tareas. Oye, yo un día reviso y cuatro, tres, cuatro tareas de matemáticas sin revisar. Pues pides hablar con el maestro porque hay que tener hora y día para poder hablar con él. Y digo, ok. Digo, a ver, maestro, usted es nueva en este colegio, usted no me conoce. Yo exijo más allá de lo normal a mis hijas. Entonces, a usted le exijo que me califique a la niña. Si yo le estoy enseñando a ser responsable de entregar tarea porque usted la pidió y la van a calificar mañana. Entonces, yo quiero esa calificación, esa tarea calificada. El otro día, entonces, me contesta la maestra. Dijo, ay, señora, es que muchas veces se nos juntan, ¿verdad? Y muchas veces nos repasan. Le dije, a ver, a ver, a ver, maestra. Yo vengo de la vieja escuela donde una maestra se chutaba a 50 y tantos alumnos. Pero a la una de la tarde que nosotros salíamos, salían los cuadernos revisados. Yo no sé si a la hora del baño, a la hora del almuerzo, no sé a qué hora los revisaban. Pero salíamos y ahí nos estaba demostrando la maestra, con el ejemplo, la responsabilidad. Ella le correspondía calificar y nosotros le correspondíamos llevando la tarea. Entonces, yo no sé si no pueda con los 18 o 20 niños que tienen el salón. Pero a la mía, me le califica y le exijo que me le revise todos los días la tarea. Porque si yo le estoy exigiendo a mi hija que la traiga, ella está recibiendo también y está esperando que sea recíproco y que me le revise. No, sí, sí. Pues sí, ahora con esta nueva tecnología, como estamos llevando las clases, es cuando los padres están dando cuenta cómo batalla el maestro en el salón con el alumno, cuándo el niño no trabaja, cuándo no hace la tarea. Entonces, ya muchos dicen, por favor, que ya regresen a clases. Es donde yo les digo, ya ve por qué uno tiene que regañarlos, ya ve por qué uno tiene que corregirlos. Si usted en su casa no puede, que es uno o son dos, imagínese, o sea, como usted dice, un salón de una escuela pública que son alrededor de 45, 50 alumnos, y todavía viene el padre y me dice, no me le diga nada a mi hijo. Entonces, para que ustedes vean que no es tan fácil el estar con 50 y tantos alumnos o 45, que es lo que le están dando ahorita en las escuelas públicas. Entonces, para que vean cómo es el trabajo del maestro y que realmente es vocación estar ahí en una primaria o en una secundaria con los chicos, o sea, más en securidad que los chicos son tan arrebatados, para que vean que realmente deben de dejarle la responsabilidad al maestro. Y si el maestro te le llama la atención, y como usted dice, si le dio una palmadita porque no está trabajando, adelante, no se va a traumar. Yo les digo, o sea, así como usted me dice, en mi época mi mamá le dice al maestro, si le puede una naigada, se la da y no, me avisa. Si yo llevaba una nota del maestro, a mí me iba como enfera en mi casa. Claro, claro. Así iba peor con los papás. Exacto. Claro, claro. Cosa que no sucede ahora, y al contrario, o sea, va sobre el maestro y te quieren decir hasta lo que no. Y yo siempre les digo, o sea, ya vio a su hijo, si sabe la capacidad que tiene, y me decía, pues está diciendo que sí, hasta le dije no. Yo a todos mis alumnos siempre les digo que todos son inteligentes, a menos que un médico me diga que tiene una discapacidad, que no está bien. Que de ahí en fuera todos somos inteligentes. No lo hacen porque son flojos y tienen padres como usted, que lo está secuentando, y lo está diciendo, que quiere que uno le resuelva la vida, cosa que no va a suceder. Entonces, pues sí, ese ha sido uno de los problemas en cuanto a la educación y en cuanto a la política que también, o sea, esa política pública que modificó esto, yo siento que vino a ser un daño, y un daño para ellos. Porque al final de cuentas, si ustedes, o sea, yo les digo como maestra, yo me he encontrado alumnos en la universidad que no saben escribir, que, o sea, se pasan por el arco del triunfo de lo que es la ortografía. Y yo les decía, ¿cómo es posible, jóvenes, que tengan tantos horrores de ortografía social en la universidad, que no sepan leer, que yo los ponga en clase, esté leyendo, y ustedes no sepan leer? Y yo les digo, es una vergüenza, jóvenes. ¿Qué hicieron en la primaria? ¿Qué hicieron en la secundaria? ¿Qué hicieron en la preparatoria? Y me dice, y uno me dijo, cínicamente, dijo, pues, dijo, nomás nos pasaban los maestros y nos ponían la calificación. Dijo, cosa, hasta me dijo, cosa que va a suceder con usted, le dije, se equivoca. Si usted conmigo no pasa, reprueba. Se va extraordinario, ya si era extraordinario, usted lo pasó, adelante, le dije. Pero conmigo, le dije, pues, no se va a dar. Y me dijo, si es una escuela de paga, le dije, independientemente de que sea una escuela de paga, usted viene a aprender, y si no trabaja, y si no se aplica, se va reprobado. O sea, aquí en China le va a suceder. Y él me decía, que no, que porque todo en primaria, secundaria, preparatoria era aplicado, y en la universidad era igual. Y él le decía, entonces, ¿qué clase de perfeccionista va a ser usted si usted viene a que le regalen la calificación? O sea, como abogado, ¿cómo va a defender a un cliente? Pues, si no sabe la ley, o sea, ni uno acaba de decir, pues, ahí le pasa una feria al juez o a quien le vaya a estar juzgando para sacarlo. Le dije, no es ético. Le dije, desde ahí vamos a ver que usted no tiene ética. Y el chico se salió de la carrera, ya no sigue estudiando. Digo, pero es un mal, eso es un mal. Y yo sí aboco, pido que a los alumnos, yo siempre, los trabajos que le encargo siempre son hechos a mano, y siempre les estoy checando la ortografía. Así sea a nivel universitario, yo checo ortografía. Tengo esa costumbre y, pues, no voy a cambiarla. No, hay un psico, un psiquiatra japonés que me encanta, que no digo el nombre porque no lo sé ni pronunciar. Entonces, me encanta, yo lo sigo desde hace mucho tiempo. Y entonces, hablaba de una vez que una señora paciente de él le dice que, pues, que le dijo a su hijo, ¿verdad?, que la dejara ir a una fiesta. Entonces, la mamá le dijo, no, no vas, no vas, no te has portado tan bien, no te has ganado el permiso, no vas. Y entonces el huerco, el muchacho, le dice, ah, entonces no me quieres, porque no me vas a dejar ir a la fiesta, no me quieres. Entonces, dijo, a ver, a ver, a ver, arrímece y siéntese. Dijo, le vamos a decir cómo está aquí el negocio. Usted no tiene por qué quererme a mí. Yo sí lo tengo que querer porque usted es mi hijo. Pero usted a mí no tiene por qué quererme, usted me tiene que respetar. Ya, si en el camino usted me quiere, pues es asunto suyo. Pero usted me va a respetar. Entonces, dice que ahora los muchachos ven esa fractura, que la culpa de nosotros nos invade. ¿Por qué? Porque pues no estamos con ellos. Que el sábado que están divorciados, entonces que el fin de semana que están conmigo, entonces pues hay que dejarlos hacer. Entonces, ellos ven esa ruptura, esa fractura en nosotros emocional, y por ahí se nos meten. Pues sí, usted no me... Porque uno va y me diga, amor, ¿cuánto me quieres, amor? ¿Me quieres, mijito? ¿Pero es que me amas, amorcito? Yo te amo bastante. ¿Usted hasta dónde me ama, papacito, verdad? Y el huercón, ah, usted si no me deja ir, ni crea que la voy a querer. Ah, no, no, papá, espérame. Aquí el negocio es este. Usted me respeta y luego averiguamos si usted me quiere. Entonces, los niños ahora, los jóvenes, o hablando ustedes ya de universitarios, no les inculcan el valor de la tolerancia, el valor de la... Ahorita ya se frustran por cualquier cosa, porque el celular ya se les hizo lento, ya está saturado, y se tarda dos horas la computadora a emprender. Entonces, todos lo quieren al vapor. Entonces, cuando no llega la solución de la manera que ellos... Entonces, empieza la frustración. Yo tengo amigas psicólogas de aquí, muy conocidas en Victoria, y dicen, Alejandra, el alto índice de muchachos de suicidio, de alcoholismo, de drogadicción, están de los seis años. Y le digo yo, Pati, ¿qué te puede preocupar a los seis, siete, ocho, doce años? ¿La frustración, Alejandra? Sí. ¿La frustración? Termina con los muchachos alcohólicos, drogadictos, suicidas, porque la frustración de ellos es la vida. O sea, y le digo, pues es que a los doce años, pues el único temor que puedes tener es de que los papás vean que reprobas es una materia y te agarren aguamazos con la chancla. No, ahorita es que le cuesta la vida porque no llega, no está, no sabemos ni esperar. A nosotros en aquellos años de nuestra niñez, o le decía a un psicólogo que nos dio una clase hace muchos años en el colegio, me encantó, que se llama, tiene un libro que se llama Padres buenos, hijos tiranos. Me encanta, y siempre se lo recomiendo a los matrimonios jóvenes. Decía, allí nos platica, porque fue una reunión muy pequeña, y decía el psicólogo, a ver, señora, ¿usted cuáles años tiene? Cincuenta y tantos años. Ah, ¿cuáles no los tiene? Pues somos seis, siete, cinco. Ah, oiga, ¿y cuántas teles que venían en su casa? Una. Una tele para todos, para su mamá, su papá y todos sus cinco hermanos. Sí. Ah, y oiga, cuénteme, ¿cómo le hacían? Pues veíamos siempre el domingo. O sea, que nos anuncian, nos parábamos por un vasito de coca, unas palomitas, y otra vez a sentarnos, todos en familia, viendo siempre el domingo. Ahora, se venía el fútbol, y sabíamos que el domingo era de nueve a una el fútbol, ¿verdad? Y era el papá o los hermanos grandes. Y los chiquitos, pues nos salíamos al patio a jugar y no sé qué. Y en la tarde, pues la comida, porque nos íbamos con el abuelo. Entonces, toda esa comunidad se perdió ahora con toda esa tecnología y todo. Entonces, cada quien tiene su cuarto, cada quien tiene su tele, cada quien tiene sus patines. Entonces, nosotros los papás hemos hecho a perder tanto a los muchachos que después ahí andamos llorando. Pero qué difícil. Sí, así es. Bueno, ahorita que estábamos en la clase pasada, pues se nos sacó el Zoom, apenas les estaba diciendo. Les voy a subir un documento de Word ahí a Classroom, donde están algunas preguntas que yo estuve sacando, para que las tomen en cuenta para el cuestionario del examen, chicos. Ahorita, terminando esta clase, se la subo ahí a Classroom, para que lo chequen. ¿Cuándo va a ser el examen, maestra? El 14 de noviembre. 14 de noviembre, que es nuestra última clase. Híjole, maestra. Es que yo les comentaba que ahorita nos están llevando. Hoy no me tocó otra vez a la campaña, se les tocó a otra dependencia, pero estamos yendo todos los sábados y los viernes a cuestión de campaña. Entonces, es más, llegué un poquito tarde, porque venía de una situación que nos citaron. Entonces, si no la puedo presentar ese día, ¿lo adelanta el examen o cómo le hacemos ese día, maestra? Si el día 14 se no puede presentar el examen, nos conectamos el día 15 y se lo pongo a usted. No hay ningún problema. Ok, muy bien. Gracias. Ok, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces... Seguimos. Aquí con lo del derecho público estatal que estamos viendo, que también vimos que, pues, sí estamos un poquito atrasados en todo eso. Este, como vimos que Aristóteles, este... Pues, él decía que era la ciudad de la Unión para preocuparse de que se requieren, cómo se origina de causa de las necesidades de la vida, subsistiendo debido al anhelo que sienten de vivir bien. Cuando estamos hablando que es un municipio, pues, vimos que era la base de la división territorial, este, cómo estamos, cómo estamos divididos, que era el municipio, que es el municipio libre, que constituye, este, la base de la división territorial. Vimos los elementos del municipio, pues, que era el territorio, la población y el gobierno. Los elementos del municipio, o sea, sí, que era territorio, pues, el espacio delimitado geográficamente en el que se asienta la población municipal y el ámbito en el que tienen validez las normas y las disposiciones municipales. La población, pues, el conjunto de habitantes que son subsistibles al recibir la acción del poder municipal y que se asientan en un territorio. Y el gobierno, pues, es el cuerpo de servidores públicos electos popularmente o designados que dirigen y conducen las actividades propias del municipio tendientes a la dicha institución que cumple con los fines que la Constitución ya y la ley le atribuyen. Que sí estuvimos viendo, pues, que, pues, no al 100%, ¿verdad?, como debiera de ser. Y que, pues, estamos, este, un poquito lejos, lejos de la realidad en todo lo que es este ámbito. Hemos ido, pues, sí, batallando todos un poco o un mucho. Todo depende de cómo, cómo, este, hágamos caminado o cómo nos haya caído en la feria, como bien nos dice. Aquí en el marco jurídico del municipio, pues, habla del ámbito federal, del ámbito internacional y federal, del ámbito estatal y del ámbito municipal. Hablamos también del artículo 115, este, del artículo 26, que son los órganos de gobierno municipal a través de los cuales se realiza el gobierno de la administración del municipio dentro de los límites del mismo, conforme a las competencias legales. O sea, aquí estamos, ¿cómo se ha constituido el ayuntamiento? Pues, tenemos el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Los síndicos, diría un amigo. Este, la Constitución General de la República nos dice que las constituciones locales y las leyes en materia municipal de cada estado establecen que el gobierno del municipio estará a cargo de un ayuntamiento. Y, pues, el ayuntamiento, pues, es el órgano colegiado y deliberante de elección popular directa que tiene a su cargo el gobierno y la administración del municipio integrado por un presidente, uno o más síndicos, y el número de regidores que establezcan las leyes representativas de cada estado. Por ejemplo, aquí son, este, 21 regidores y dos síndicos. Me imagino que es igual ahí en Ciudad Victoria, ¿verdad? Perdón, son 23 regidores, dos síndicos y el presidente municipal quienes conforman el ilicio. Sí, es igual aquí en el municipio. Sí, ¿verdad? Es igual, es todo Tamaulipas. Son los que nos están en este... Los municipios grandes, sí. Sí. También el ayuntamiento como órgano colegiado de gobierno democrático funciona en forma de cabildo. Usted sabe que todas las... Bueno, la mayoría de las decisiones se votan dentro de lo que es el cabildo cuando hacen sus reuniones y ejercen la autoridad donde se decide y se acuerda cuáles son los asuntos colectivos. La organización del ayuntamiento, pues, el ayuntamiento trabaja a través de cada cargo municipal, el presidente, el síndico y el regidor. El cabildo, pues, en sucesiones ordinarias y extraordinarias y solemnes. Y en comisiones permanentes o transitorias. En colaboración con autoridades auxiliares de distintas localidades fuera de lo que es la cabecera municipal. Y sí, o sea, como se llama... La integración, pues, ya habíamos dicho que es el presidente municipal, que es el encargado de ejecutar las denominaciones tomadas por el ayuntamiento y el responsable del funcionamiento de la administración pública municipal. Los síndicos son los encargados de defender los intereses municipales, sean jurídicos, patrimoniales o de valores diversos. Y los responsables de supervisar la gestión de hacienda pública municipal. Y, por último, y no menos importantes, pues, son los regidores, que son los representantes políticos y sociales de la comunidad ante el ayuntamiento y los gestores públicos de los intereses de la población. Así que, ¿cómo trabajan ahí con ustedes sus síndicos? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido dentro de ellos en su labor como funcionarios? A ver, Alejandra. Pues aquí... Disculpe, la pregunta. Aquí, bueno, aquí... A ver, deja que me conté a su compañero. Ok. Adelante. Los síndicos aquí en Victoria, bueno, uno de ellos salió de pleito con el presidente pasado, con Jico, que es Luis Torralillán. De hecho, ahorita anda muy pegado ya con Morena porque quiere ser candidato, anda buscando la candidatura de aquí, de la alcaldía. Y, este, en principio bien y todo, o sea, pero conforme no le fueron dando jugadas, sobre todo, jugaba política a él, más que nada, dentro del partido, se desmarcó hasta hizo su carta de renuncio al partido cuando nunca fue militante, la verdad. No sé por qué renuncio si nunca fue militante. Pero es macho. Él es hijo de un magistrado o exmagistrado, no sé si todavía sigue siendo magistrado su papá. El papá es primo hermano de Rodolfo Torrecantú y de Gidio Cantú. Este es el magistrado, no me acuerdo, se me fue el nombre, pero es Torre también, Torre Gómez, se ha pedido a él. Entonces, se lee el síndico y hubo mucho contrapunto con el alcalde de Jicotencas, la verdad. Sigue siendo el síndico, pero pues no entra ya ahorita dentro del esquema político de la que es ahorita la actual alcaldesa, porque sí cambió todo su aparato administrativo la alcaldesa. Pero en trabajo, la verdad, el cuate está preparado, es abogado, le sabe al tema de leyes, pero nunca hubo buena comunicación ahí en cuanto con el alcalde. Jicotencas, ¿verdad? Con el alcalde pasado, perdón. ¿Y todos los regidores si han trabajado cuál? ¿O dejan mucho que desear? Mira, como había, y Alejandro no me va a dejar mentir, que está también un poquito ahí, como había, como no, Jicotencas en sí no puso a los regidores, cuando él fue candidato, a Jico le pusieron, ok, tú vas a ser candidato, pero los regidores pues escoge el partido, en este caso la gente del gobernador, la gente del partido aquí de Ciudad Victoria o del estatal, entonces todos los regidores pues obviamente del grupo, más que nada del PAN, del gobernador, y Jico no, Jico como era un candidato externo, él nomás puso a su equipo de trabajo administrativo de ahí del ayuntamiento, todos los regidores no eran de Jico, entonces, si había, tampoco hay cuenta que no se podían ver ni Jico con los regidores, ni los regidores con Jico, o sea, los tenía amarrados y viceversa, por eso también fue un desbarajuste total, la verdad, y pues los de Movimiento Ciudadano y los del PRI, pues se unieron a los regidores de PAN porque también estaban en contra de Jico. México, entonces, sí, 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 hablando de trabajo en sí, pues es difícil porque no había una buena administración y pues por ende no había un buen trabajo por parte de los regidores, pero era por lo mismo, los intereses políticos como siempre por delante, ¿verdad? Sí, y usted Alejandra, ¿qué percepción tiene de, bueno, usted trabaja dentro del gobierno, ¿verdad? Sí, licenciada, sí, yo estoy más acá en la cuestión de gobierno, pero anduvimos en la campaña, yo estuve con más que nada con la señora, la esposa del doctor Jico, nos impusieron ahí con ella y ahí estuvimos con ella hasta el fin, ¿verdad? de la campaña con la señora, como un día dijo ella, dijo, me sacaron de la cocina para meterme aquí, yo no sé absolutamente nada, la señora, pues una señora de su casa, nada política, no podía ni hablar, llegábamos y verdad y estaba ella ahí, es una señora de su casa, entonces, pero bueno, el trayado de aspiración, el doctor, no quedó como independiente y después pues buscó el apoyo, el PAN, buscó el apoyo de él para jalar la gente que en un momento dado pues traía creyendo en él, pero llega y pues obviamente parte de lo que está diciendo ese Joseph, todo el cuadro, ¿verdad? Aquí te quedas como otros impuestos, ¿verdad? Hablando del rector y hablando de otras instituciones mediáticas, son impuestas ¿verdad? por el Estado para manejar y mover pues las situaciones políticas que se vienen o que se están manejando, entonces, pues él así estuvo, tuvo que aguantar, se le reconoció, ¿verdad? su, cuando él decidió renunciar y bueno, pues no, no llegó a hacer pues nada el pobre porque no tenía apoyo por ningún lado, ¿verdad? Porque una persona que no traía gente atrás de él más que los básicos, más que las gentes administrativas que pues en realidad no iba a hacer nada sin el cabildo y sin el apoyo de la gente de afuera, pero nunca lo tuvo el doctor, entonces, pues bueno, se le dio la mano y se está ahorita en un puesto que bueno, ahí está, como dijo Melisa, se le premió por estar ahí, se le arropó y ahí está, ¿verdad? porque bueno, pues el doctor es buen médico, es un doctor muy reconocido y un buen médico, pero pues como funcionario no, una, y dos, el apoyo, le faltó totalmente estructura que no tenía, el doctor estaba completamente solo en la cuestión de estructura dentro del ayuntamiento. A ver, le voy a hacer una pregunta, así como dice que el doctor no traía, que la esposa la sacaron de la cocina y se vino aquí, este, yo en sus tiempos, en el tiempo que anduvo de campaña el doctor Egidio, el doctor Rodolfo en paz, descansé, yo sí le dije, yo sí le comenté que si él era médico yo le decía zapatero, tus zapatos, porque quieres ser gobernador, ¿sí? Entonces, ¿qué sabes de política? ¿Qué nos vas a ofrecer a nosotros como Estado? Y sí me dijo, dame la oportunidad de demostrarte que vengo a trabajar este, y si no, este, si no puedo, como dijo, él me, él me explicaba este, que, que sí había estado dentro de la política, que sí andaba, pero detrás de que nunca había salido a cámara, entonces yo le decía, o sea, yo le decía, bueno, ¿por qué el interés de ser gobernador? O sea, por el estatus de poder, por el estatus de dinero, o por qué. Si él decía que quería ayudar al pueblo, que quería ayudar a su Estado, y que por eso era lo que él, que él venía a cambiar, desgraciadamente, pues, este, pues ya ve que lo asesinaron y no, no llegó, nos dejó de herencia a su hermano, que, que ahora sí, como yo les decía, maldita herencia, este, o sea, definitivamente, entonces, yo también, eran dos cosas distintas, doctora, licenciada. Sí, muy, muy distinto. Nosotros nos apreciamos, ¿verdad?, en ese sentido de haber sido muy amigos de Rodolfo, a pesar, antes de que él llegara, pues, estuvo de secretario de la Secretaría de Salud, ¿verdad? para empezar a tener un cariño impresionante, era un oso hermoso, apapachador, beba, otra cosa, sus tres hijos maravillosos, entonces, al momento de que Eugenio, pues, obviamente, va a escoger la sucesión, ellos eran íntimos amigos, entonces, se le había dado la oportunidad, antes de Rodolfo, a Alguero Azar, que estuvimos en la campaña de él como senador, yo llevé toda la campaña de la zona norte en aquellos años del Güero Azar, políticamente, ahí faltó una mancuerna y no llegó a ser senador, porque era la base que se necesitaba para que el Güero quedara de candidato, entonces, el siguiente, pues, era Rodolfo, que eran en el mismo nivel de amistad y de todo, entonces, a Rodolfo lo que le ayudaba ahí era de que ya tenía muchos años, efectivamente, en la cuestión de política, estaba en la cuestión de salud, ayudó a mucha gente, estuvo, pero en realidad tenía muy buen corazón, Rodolfo, muy buen corazón, era de pueblo, era raza, que iba a ser la continuidad de Eugenio, se iba a traer a todo el mismo mandada de gente que tenía Eugenio, todos amigos mutuos, todos del pueblo, todos amigos, entonces iba a ser exactamente lo mismo, entonces, aquí lo que le valió a Eugenio fue la onda sentimental del pueblo, obviamente, este Rodolfo iba a arrasar, él ya no necesitaba ni moverse, se paraba y se comía al pueblo, se comía a él, la raza y se bajaba, pero lo hacía de corazón, porque así era él, así era él, entonces, pasa la tragedia que pasa y obviamente, por consiguiente, ahí pasó un detalle impresionante, estaba yo en casa de una amiga y sale la noticia con este de López Dóriga, estábamos platicando en la recámara mi amiga y yo, mi ex marido, estaba trabajando en gobierno y paran ahí, no me acuerdo qué programa, estaba media mañana y da la noticia de López Dóriga confirmando la muerte y yo, su sabato había radio, pues se pararon los radios, no había señal y todo el pueblo, a tres cuadras de mi casa, que es su casa ahí en el campestre, está viviendo un compadre que fue el presidente del PRI, Sergio Guajardo, me agarro y me voy, obviamente estaba lleno, verdad, ahí la casa de Sergio, porque también él estaba de candidato de, que estaba yo, andaba con su esposa, mi comarra es Lucamer, andaba de candidato para diputado, entonces estaba así, entonces pues ahí empezó el lino, que le toca a fulano y que por la línea y que la cuestión de estatutaria del partido, le toca a Juan y ahí están y bueno, entonces yo me acuerdo que me paro en la cocina como siempre metiendo mi cuchara, era la única mujer en la cocina de ahí de la casa de Sergio Guajardo y entonces le digo, ¿saben qué? Ninguno de los que ustedes están diciendo va a quedar. Y entonces así como, todos me ven así como, ¿qué está loca? ¿qué está diciendo? No, no sé de lo que está hablando. Entonces me dice uno de las personas que están con él, empezaron a quitar las calcas porque iban al hospital, ¿verdad? Porque estaba lleno el hospital ahí, ¿verdad? Con los heridos y con la gente y todo. Yo le digo, no sé, no me pregunte porque yo no conozco, no sé, pero ninguno de los que están nombrando va a quedar. Pues, pues obviamente la noticia impresionante todo el día y todo. En la noche, pues sí, la noticia se con las transmisiones en la televisión y todo. Eran 11, 12 de la noche estaba yo en la sala y soy una persona de mucha fe, licenciada, soy una persona de mucha fe. Entonces estaba yo en la cocina y ya estaba en la sala de mi casa y me habla mi comadre, mi señor y comadre, ¿estás acostada? Le digo, no, estoy en la sala. Entonces dijo, tu compadre, ¿qué quiere hablar contigo? Entonces ya me lo pasa. Le digo, ¿qué compadre? Mi compadre totalmente ateo, a él no le toque Benito Juárez porque es capaz de matarlo, porque Benito Juárez es un máximo star, ¿verdad? De venir de nada a donde llegó Benito Juárez y nos damos unos agarrones cada que tocamos Benito Juárez. Entonces me habla mi compadre, me dice, comadre, entonces empieza el rumor ya a nivel de televisión que pues el hermano, ¿verdad? Era el que iba a quedar, tomar la rienda, ¿verdad? Entonces me habla y me dice, comadre, ¿de dónde sacaste? Tres minutos. Que iba a quedar, que iba a quedar. Le dije, no compadre, adentro de mi corazón yo sabía que ninguno de esas gentes se iban a quedar, pero ¿sabes que el mal que va a hacer este hombre va a ser peor? Y mire cómo quedamos. Sí. Tremendo. Pero fue la oleada en la que se trepó su hermana, por eso pues quedó. Tremendo. Desgraciadamente utilizaron todo el trabajo que había traído este hombre, el cariño que tenía y sí, como usted dice, o sea, lo hicieron tipo mártir y yo vengo en lugar de él y somos de la misma familia y pues sí, tristemente vinimos todos a pagar esas consecuencias, pero bueno. Bueno, nos quedan cinco minutos y vamos a continuar ahí. Aquí cuando hablamos también de las comisiones del ayuntamiento, pues las comisiones municipales son órganos compuestos por unos más regidores, que tienen como finalidad estudiar, examinar, vigilar y opinar sobre los asuntos relacionados con las atribuciones y facultades confedidas al ayuntamiento. Por ejemplo, cada ayuntamiento determina el número o tipo de comisiones existentes pudiendo ser permanentes o transitorias. La administración pública municipal pues la integran los funcionarios, el secretario del ayuntamiento, el tesorero, el contralor, los directores, los jefes de departamentos, quienes son nombrados por el presidente municipal y ratificados en su caso por el ayuntamiento. Son responsables de hacer operativos los acuerdos y decisiones del ayuntamiento. Se integran los empleados que son los policías, las secretarias, el personal administrativo, quienes ejecutan las órdenes de las autoridades y funcionarios, las entidades paramunicipales y los organismos descentralizados. entre más las dependencias básicas de la administración municipal figuran pues el secretario, el oficial mayor o jefe de la administración, el tesorero que es el más importante para mí, el jefe de seguridad pública quien debe reunir los requisitos previstos en la ley de seguridad pública del estado además de ser previamente evaluado, capacitado y certificado por las estancias, o sea, las estancias estatales competentes. El jefe de obras públicas, los demás servidores del nivel equivalente, la dirección del fomento al empleo y demás servidores del nivel equivalente, los servidores públicos que se refieren en ningún edil en cuanto al grado de afinidad y de consanguinidad, o sea, supuestamente no pueden ser familiares y les digo supuestamente porque pues yo lo he visto aquí en el municipio, aquí donde yo vivo en Nuevo Laredo y me imagino que ustedes también que por lo regular siempre meten a la familia, se dan enfermeritos que entran y luego dicen no es cierto y yo le digo ¿dónde está el lepotismo? Ya metieron al hermano, al cuñado, a la suegra, al yerno, o sea, todo mundo forma parte de, están dentro de lo que es el municipio. Entonces, yo siento también que ahí eso viene a demeritar el trabajo porque pues son personas que no todas tienen un perfil para cumplir con el trabajo donde fueron designados o a la área que se les está aplicando. Este, no sé si ustedes difieran de esta percepción de su servidora. No, está igual. Y tristemente, o sea, no nada más es a nivel municipal, estatal y federal, o sea, lo vemos en todos los ámbitos y pues este, ahora sí que sí no aplica la ley como debe de ser, pero bueno, esperamos que todo esto venga algún día a cambiar. aquí tenemos así como también cuántos estados tenemos, pues, somos 33 estados que forman parte de la federación. Es un reto y un desafío, este, un gobierno municipal, un gobierno estatal llegar a poder, este, mantenerlos todos. Yo siento que sí es, este, mucha responsabilidad de los gobiernos, por ejemplo, el, el que un gobernador, pues, tenga a su, por ejemplo, Tamaulipas, que somos 43 municipios, pues, que tenga un control de sus 43, este, alcaldes. O sea, yo veo que aquí sí, por ejemplo, aquí hay sus diferencias entre, entre cada uno de los, de los, este, alcaldes con el, con nuestro gobernador. Ahora, de igual manera, no todos son del, del mismo partido. O sea, aquí en Tamaulipas hay de diferente partido. De igual manera lo veo, o sea, siento que también, eh, con el presidente de la república, cuando el, el partido que está en el, en el poder no es del mismo, del, del mismo de aquel viene, sí siento que como que se hay diferentes, este, roces, no, 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 no engranan todos de igual manera. Y es algo que, que yo repruebo, yo siento que una vez que ya llegó aquella persona al poder, se debe de olvidar de qué partido es, es nada más ya del pueblo y para el pueblo. Hay que servir al pueblo. Exacto. Pues se olvidan de ello y pues este, desgraciadamente nos afectan a todos nosotros. Sí, pero pues de eso es la política. Eso es lo bonito e interesante de la política. De la política. Si no, pues estaría, pues no, no sé cómo sería, y pasa en todos los países, en todos los países así. Es cierto. Y es lo bonito, pero sí tiene razón, no sé cómo sirvió al público, pues servir al pueblo, ¿verdad? Exacto. Antes que los intereses políticos. Exacto. Para ser político tienes que tener estómago. Exacto. Sí, muy cierto. Es una raza aparte la política, porque el cinismo llega tanto que, les voy a poner un ejemplo y dicho por una persona muy, de muy alto rango federal, para llegar a ser un buen político te gusta, te tiene que gustar comer mierda. Gracias.